Cuando sale una rata Cuando saludas a tu tío Te amo y te quiero mucho Yo también te amo y te amo mucho mi amor Gracias tío, sí, a tu madre Cuando le ayudas al padrecito Cuando cierras el portón Y sigue la maca dando Cuando te pones los tenis Un niño sin celular Cuando le das de comer a las vacas Cuando te invitan al cine Le digo a mi sobrino que lo voy a llevar al cine A las 2 pm Mi sobrino a las 10 am Tío, ya estoy listo Ya vamos a ir a ir al cine O todavía no La niña Maynes Maynes, Maynes, Maynes Presidente de México Un nuevo color Maynes, Maynes, Maynes Presidente de México Cuando te manda flores el patrón Señorita pendeja El patrón le manda flores Cuando llevas a tu ex Cuando te cuida tu papá Cuando te están grabando Cuando vas a ver a Messi Cuando terminas bien lleno Dile, hola a tu papi Dile, ay, acabo de comer chichi Que eres bien lleno Cuando no estás preparada para el cambio Cuando molestas a tu hermanito A ver si ahora sí te atrapas Casi, ¿verdad? Porque sí Una Muy bien Atrápala, ¿eh? Cuando tienes dos personalidades Cuando se juntan tus sobrinos Cuando se juntan tus sobrinos los traviesos Vamos a bailar cumbia Pero una fiesta colombiana A ver, cállate a la cumbia baila Te parece que te veo ahí un día Te parece que te veo ahí un día Y el aplauso de la tierra viva Bailando cumbia Bailando cumbia Cuando no sabes canciones de cuna Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Ya lo que todo era mentira Cuando ella me decía Que se iba para Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Cuando ves mucho TikTok Mi hermano no sabía Que significaba Lo escuchó en TikTok JSJSSJ ¿Dónde están las que pelan tomates? ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Qué más fáciles de decir! ¡Pero! ¡No! ¡Pero qué pasa con las... Cuando molestas a tu sobrino! Nomás que desobedez ¿Qué hizo? A ver, Fernando Te voy ¿Qué te hizo hacer? ¿Así te hizo? Te pones susto de gato ¿Lo regaña? ¿Qué le digo? ¿Eh? A mí me hizo Fer Titi ¿Te pones en paz? ¿Qué te hizo? Cuando eres callejero Callejeros pero precavidos ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo Cuando molestas a tu hijo Pero el Spider-Man El Spider-Man original No huele a fundillo Déjame decirte ¿No te dio rica? Cuando sales del trabajo Fua ¿Qué hora es? 12 Ya casi es la 1 Pues yo creo que ya va siendo hora de irnos Oye, pero todavía falta cerrar Cuando te quieren chantajear El niño vivillo Julián Ven, ayúdame Hazme un favor Tira esto En la basura Pero sin el plato A ver, yo te ayudo con tu pelota Sin el plato No voy a sacar el plato Muy bien Dame el plato, por favor Ok, muchas gracias Qué amable Tu pelota Acá está Ten Gracias Cuando eres distraído Miggis ¿Qué buscas? Mi chancla Ven ¿Dónde está mi chancla? ¿Qué es esta? Pues no sé qué buscas Mi chancla ¿Tu chancla la buscas? Sí, esa ¿La otra de esas? Sí ¿Dónde está? ¿No la encuentras? No Miggis ¿No encuentras tu chancla? No ¿Dónde está? La encuentro La moto ¿Se la llevó la moto? Sí Oye, Ira, pero ven ¿Qué? ¿Y eso que tienes ahí en el pie ¿Cómo se llama? Chancla Fiestas chidas Cuando ves a Beli y Beto Pepo Mentes al círculo Dime Dali Pago Nayeli Cuando te alborotan Es que no he ido ¿Cómo? Que si me das permiso para ir con mi papá a Mazatlán Por favor, es que no he ido de hace mucho tiempo ¿Se van a ir a Mazatlán sin mí? Si quieres, vamos Si quiero Si quieres ir con nosotros ¿Tú me quieres llevar? Sí ¿Y tienes dinero? Si quieres ir Sí ¿Quieres ir? Pues vamos, alízate De una Aliza tu ropa, pues ¿Eh? Aliza tus cosas ¿De qué? Que alistes tus cosas Ok Cuando crece tu portón eléctrico Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad ¡Eso! El mini peso Cuando eres sonámbulo ¿Por qué no se puede ser prendido? ¿Por qué no se puede ser prendido? ¿Qué? ¿Qué no se puede prender? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Gemile? ¡Ey, no! Lo vas a romper Te plancho un coche Que te lleve el tren Que te muerde un perro Que te cuelgue un cloro Que te parta un rayo Que te griten fea Que te asalten hoy Que te griten todo Que es todo lo que yo te doy Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la ¡Au!